Y ahora revisamos otra información, el Taita Carnaval se tomó las calles de Guaranda. Así es, miles de turistas nacionales y extranjeros disfrutaron del colorido y la música durante el feriado de Carnaval en la ciudad de las Siete Colinas. Así es como no solo los guarandeños, sino los miles de turistas que se volcaron a vivir la magia y el colorido de los carnavales, considerados patrimonio intangible, vibraron al ritmo de estas contagiosas coplas.